Bueno, me encontraba en el parque del barrio Laya con un vecino y llegaron, como a eso de transcurrir 10 minutos, llegaron aproximadamente 4 vecinos más. Nos encontramos ahí departiendo, hablando. Yo estaba esperando que saliera mi hermana del colegio para recogerla, que estoy en el colegio, María Inmaculada, que está al frente. Y vimos una moto de la policía que venía hablando por la esquina. La moto llegó, se acercó donde estábamos nosotros. El patrullero que se bajó prácticamente le faltó, fue correr. Llegó, nos pidieron los documentos sin identificarse, sin decirnos el procedimiento que iban a hacer. De una vez radió, nos dijo que mandaran una camioneta y mencionó algo de la UPJ, el cual yo me acerqué a él y le dije que porque estaba mencionando algo de la UPJ, que no nos habían encontrado con nada, ni con alucinógenos, ni con armas blancas, ni con armas de fuego. El cual un teniente se acercó a mí, me agarró por el brazo y me jaló y me dijo que lo acompañara hasta la camioneta. Yo pensé que me estaba diciendo eso para hablar conmigo aparte, porque yo fui el que tomé como la voz ahí. Cuando llegamos a la camioneta me dice, móntate en la camioneta. El cual yo le respondí, ¿por qué me voy a montar en la camioneta si tú no me has encontrado a mí haciendo nada? El cual me respondió, ¿te montas a las buenas o te monto a las malas? Enseguida me agarró por el cuello, me estrelló contra la camioneta, cual yo lo aparté y me identifiqué enseguida. Y le dije, yo soy militar, cálmate, cogele eso a él. Y le dije, yo soy militar. Como me respondió, le fue, ah, eres militar. Y volvió y me agarró otra vez. Ahí yo vine y lo agarré porque ya estaba aplicándome más fuerza. Me agarraron entre dos policías más, entre tres me intentaron meter en la camioneta. Yo me agarré de la puerta de la camioneta y le dije que no me metieran, que qué pasaba, que yo era militar, que respetaran, que ellos no me habían encontrado haciendo nada malo ahí en el parque, que yo soy del barrio, el cual ellos me dijeron que los vecinos habían llamado y ellos habían atendido al llamado. Le dije, no me digas que los vecinos llamaron porque los vecinos son los mismos vecinos de nosotros. O sea, toda la gente de aquí que nos está viendo son vecinos de nosotros, nos conocen a todos nosotros. En fin, me montaron a la fuerza de la camioneta. Nos montaron primero a cinco, a dos de los amigos míos que estaban ahí. A uno, perdón, a uno le alcanzaron a colocar el taser. Nos montaron. Primero que todo, no nos dijeron ni por qué nos estaban montando, ni para dónde nos iban a llevar. Nos llevaron hasta la UPJ que queda en la 30. Cuando estábamos allá nos bajaron, me colocaron a la esposa. Yo le dije que me quitaran a la esposa porque me la había puesto muy apretada. Y me colocó una sola nada más también. En la UPJ, bueno, me hicieron el procedimiento de entrada, me llenaron el documento que tenían que llenar. Colocaron que yo estaba en grado de exaltación, si no estoy mal, de excitación. El cual le dije al patrullero que estaba llenando el documento que eso no era así. Y que incluso cuando el teniente se acercó a mí, agarrarme la primera vez ahí, estando al lado de la camioneta, yo elevé mis brazos, o sea, dándole a entender a él que yo no estoy como agrediéndolo ni nada por el estilo, hasta que ya me jugó y me agarró y me empujó contra la camioneta y me estrelló contra la camioneta. Estando en la UPJ, con todo el que hablaba, me identifiqué como militar, me identifiqué con todos los patrulleros que estaban ahí, me identifiqué con el comandante de la UPJ, que es el capitán Barriga, si no estoy mal. Bueno, entramos, me hicieron el procedimiento que tienen que hacer ahí, entregué mis pertenencias, pasamos a las celdas esas que están atrás, nos dijeron que nos iban a tener ahí, estábamos ahí. Cuando iba entrando me dijeron que yo tenía derecho a hablar con lo de la llamada y que tenía derecho a hablar con un personero, si no estoy mal, el cual les perega aproximadamente como a las 12, y empecé a preguntar a varias de las personas que estaban ahí. Eso fue aproximadamente como desde las 10 de la mañana que nosotros llegamos allá, más o menos. Cuando estoy allá adentro, yo le pregunto a varias personas de las que estaban ahí adentro. ¿De las 12 de la mañana? Sí, si alguno, ¿desde qué hora estás aquí? Unos me decían, ¿no? Desde las 3 de la mañana, desde esta hora, yo les preguntaba, ¿ya ustedes hablaron con una persona que tienen que hablar aquí para explicarle el motivo por cual están aquí y eso? Ni todas las personas a las que les pregunté me decían que no habían hablado con nadie, que simplemente los habían metido ahí y listo. Esperé que fueran aproximadamente las 2 y algo de la tarde, 2 y media de la tarde, porque por lo del horario de descanso para almuerzo y eso. Entonces, pregunté por la persona encargada, por el personero, por el representante, el personero no la tengo clara ahora. Y me dijeron que ya me iban a gestionar eso. Como al pasar 20 minutos, llegó un señor llamado John Jairo, habló conmigo, yo le expuse el tema, lo que nos estaba pasando, que nos habían agarrado en el Parque Olaya sin tener nada, nada es nada, y que nos había montado en la camioneta, nos habían traído hasta el UPJ, que yo era suboficial de la Armada Nacional, que yo al identificarme como suboficial delante de todos los policías, pensé que el trato iba a ser diferente, el cual sentí que fue más agresivo. Después de eso, el señor John Jairo fue, nos dijo que iba a hablar, que iba a exponer nuestro tema, hoy estuvo allá en horas de la mañana, él me comentó que él pensó que a nosotros nos habían dado salida después de que él había hablado, que él había escrito detrás del papel que es el formulario que vienen allá, la situación de nosotros, y es más antes de él irse, nos hizo así como que bien tranquilos, la misma gente que estaba ahí adentro, nos decía, pero ustedes son pelados que se les ven que no, que no son ni rateros, ni son chirris, ni nada por el estilo. Al pasar el rato, nos sacaron de la celda donde estábamos, y nos llevaron a una charla, una charla que le dan al personal, eran aproximadamente como las 4 de la tarde, una charla que le dan al personal, que ya va a hacer salida de ahí de la UPJ, recibimos la charla, antes de comenzar la charla fue cuando hablé con el capitán, con el comandante de la UPJ, si no estoy mal, él me llamó, me mandó a llamar, me lo identifiqué como militar, le comenté lo que había pasado, entonces me dijo, no, sigue en la charla, ahora que termine la charla seguimos hablando, me fui para la charla, escuchamos toda la charla, se acabó la charla, nosotros éramos 5, nos dijeron, ustedes 5, vayan para allá atrás, nos fuimos para atrás, cuando nos fuimos para atrás otra vez para donde está la celda, nos metieron en la celda que está pegada a la pared donde están las regaderas, que es la celda donde están los indigentes, ahí habían puros indigentes, en esa celda nos metieron, después de eso yo manifesté que estaba hinchado acá, que todavía estoy un poquito hinchado ahí, y que me estaba doliendo, que si me podían conseguir una pastilla para el dolor, para calmarme el dolor, el cual todavía estoy esperando la pastilla, el capitán después se acercó, llegó más o menos hasta donde estábamos nosotros, se aproximó un poquito, se dio la vuelta y se fue, yo empecé a llamarlo, mi capitán, mi capitán, mi capitán, se fue, se acercó una doctora, nosotros alcanzamos a hablar con ella, le preguntamos qué había pasado con nosotros, ella misma nos dijo que por qué nos tenían ahí, en esa celda, por así decirlo, que esa no era la celda adecuada para nosotros, aproximadamente, yo le dije que nos colaborara, aproximadamente, como a los 15, 20 minutos nos cambiaron de celda, y nos metieron a nosotros cinco, en una celda aparte donde había un señor, nos metieron ahí, ahí ya nos quedamos hasta que nos sacaron, hasta el final, al yo salir, pedí un documento, que al ingresar me dijeron, que yo tenía todo el derecho de pedirlo, y ellos me daban una copia, enseguida que yo salía, me dijeron que ya no era horario laboral, que ese documento tenía que ir hoy, a pedirlo, hoy me dirigí allá en horas de la mañana, hablé con la encargada, me dijo que tenía que hacer una solicitud, y que la entrega del documento, se demoraba aproximadamente, de 8 a 10 días, el cual yo le dije, pero los señores policías, a mí me dieron una información, incluso la señora que nos dio la charla, nos dijo que, el documento, nos lo entregan, cuando salgamos de aquí, nos entregan una copia del documento, entonces no entiendo, por qué ahora me estás diciendo, que tengo que esperar de 8 a 10 días, la muchacha me colaboró, hablé otra vez con el señor John Jairo, él me colaboró también, me dieron el documento, el de salida, me dieron el documento que yo necesitaba, estando allá se me acercó el teniente, que fue el que me agarró, y me estrelló contra la camioneta, y se acercó a mí, así como si en el día de ayer, no hubiese pasado nada, ¿cómo estás? a estrecharme la mano, el cual, pues obvio yo, por lo que me había hecho, el día anterior, no lo iba a saludar, ¿cómo estás? ¿bien? ¿si me entiendes? y prácticamente eso fue todo, ya ahí para allá, lo que fue reclamar el documento, y ya. ¿Cuál salió el documento? Salí aproximadamente, a las 10 de la noche.